Ah, y lo peor, el pendejo que lo comentó es Grumer. Te perdonamos, Marcus. Un error no te hace una mala persona, ni mucho menos te vuelve el villano definitivo de tu vida. 30 días seguidos, chavales, prendere directo late rip. Gracias por esos 10 meses. Aprendiste y te arrepentiste de ese error en la actualidad. En el momento no lo pensaste, pero tristemente no suele ser así en este tipo de situaciones. Te queremos, te queremos ver crecer como persona, aprender y mejorar como individuo. Esto es solo una caída, sabemos que pronto te levantarás como el sujeto god que eres. Dios. Te perdonamos, Marcus. Te perdonamos por todo. Nos bosquean, nos bosquearon. Ese Grumer. No sé qué rollo, chavales, no sé qué rollo con la gente que funan por cosas tan densas. O sea, no solo le han hecho daño de que a la gente, a las víctimas, sino que aparte a la gente que los rodeaba, les afectaron un chingo a todos, güey. Y luego vuelven como si nada, ¿sabes? En vez de simplemente tener esa dignidad de irse, güey, y ya. Y no molestar más, no recordarle a la víctima, pues que sigues ahí todo el puto día en stream, güey. Sí se me hace bastante cringe, en mi opinión. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera hacer. Y si lo siguen apoyando, pues que lo sigan apoyando. I don't give a fuck. ¡Gracias!